Buenas noches a todos, bienvenidos a Los Primeros. Estamos en Ciudadela, en la Valle al 1400, porque la inseguridad ya superó cualquier límite. Vamos a hablar con Silvia y su familia, porque el día domingo se fueron a descansar, fueron a pasar un día en familia, en Raco, y cuando volvieron se dieron con la noticia, la mala noticia, de que le habían, escuchen, desvalijado la casa. Ahora vamos a hablar con ellos. Ahí lo pueden ver a Silvia y a su familia, hay una vecina también. Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida a Los Primeros. Buenas noches. El domingo fueron a pasar un día en familia, en Raco, y cuando regresan, ¿con qué se encuentran? Así es, con el portón forzado, con la casa dada vuelta, todo, todo desarmado, y bueno, con todo, me llevaron todo, me llevaron todo, televisores, microondas, computadoras, todo, cosas de valor material que conseguimos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo durante muchos años, y cosas de valor afectivo, de valor sentimental también, recuerdo de mis hijos, de la comunión, cosas que quizá para otros no tienen tanto valor, y para nosotros sí, así que estamos muy, muy desanimados, desanimados, desamparados, estamos muy, muy tristes con esto. Silvia, ¿ingresaron por acá, por el portón este? ¿Me mostraba? Sí. Acá fue, te barretearon el portón. Sí, ahí está. Sí, sí, ahí entraron, y entraron en la casa, y supongo que asustaron a mi perrito, porque estaba asustado cuando vinimos, por suerte no le hicieron nada, y, este, y bueno, y trabajaron con toda, toda... Tranquilidad. Comodidad, tranquilidad, y dejaron todo, todo dado vuelta. ¿A qué hora calculás que fue el robo? Porque, bueno, ustedes no estaban, así que no pueden saber, pero con vecinos, si algún vecino vio algo, ¿a qué hora te dijeron, más o menos? Tenemos el dato de una señora que pasó después de las once y media, dice que vio una camioneta, acá en la vereda, y alguien salir con un televisor. Que le tapaba la vista. Aparentemente, el televisor le tapaba las caras. Y después, a las tres de la tarde, también, aproximadamente, había también un auto acá al frente, con vidrios polarizados, y había un señor parado acá, que le preguntaron qué busca, y contestó que venía, andaba buscando de comprar plantas, porque, bueno, mi hijo vende plantas. O sea, que si tenían ese dato, es porque posiblemente ya hicieron un... No, porque tenemos un letrerito que dice... Ah, tiene un letrero, ah, bien. Lo acabo de ver, tiene un letrero por eso. Tenemos dos letreros de dos tipos, uno de mi hijo, el otro mío, pero eso que llamaba mala atención. Y aparentemente, uno de los ladrones ya había pasado por otra persona mayor con la misma excusa. O sea, me nombrás acá, primero una camioneta y después un auto de vidrios polarizados. O sea, que posiblemente vinieron, recogieron un par de cosas, después regresaron a buscar otra. Pienso que estaban observando bien la situación, hasta que pudieron llevar todo lo que se llevaron. Pienso que es así. Nosotros, cuando supimos de eso, nos enteramos por un vecino porque estaba el portón abierto, los últimos que se fueron dejaron abierto. Entonces volvimos y ya viniendo en la ruta desde Raco, llamamos al 911, cuando llegamos acá ya estaba la policía, ellos ya se habían fijado que no estaban adentro. Y bueno, ahí empezamos a hacer la movilización con la policía, vino la policía científica, sacaron fotos, sacaron huellas. No tuvimos que entrar para nada, para no tocar nada. Exactamente. Todo el proceso ese. Exactamente. Y después el miedo de cambiar las cerraduras, de que no saben si van a volver estas personas. Exactamente. Son todas unas circunstancias atrás de las otras que nos dejan tranquila. Ahora estamos... Y nosotros seguimos apostando que, por cuanto haya esa delincuencia, que Tucumán vale la pena ser disfrutada a pleno. Estamos ahora, digamos, hicimos la denuncia, estamos en la espera de que realmente esto se active y se investigue, porque hice la denuncia, como me dijeron que tenía que hacer la denuncia, ahora estoy en la espera de que pase a la fiscalía, que la fiscalía pase a la brigada de robos y hurtos para que inicie la investigación. Todo esto que a veces es un poco lento y burocrático, pero yo espero y confío que la investigación sea exitosa, ya que ese día el 911 estuvo presente, la policía científica estuvo presente. Entonces, es como que espero que la investigación actúe, si no, seguimos todos en la misma situación. O sea, si esto no se investiga, acá ya tenemos otros vecinos que fueron... Le pasó exactamente lo mismo, otros vecinos allá, otros que viven alambrados, encerrados, porque acá no tenemos una presencia policial. Claro. Exacto. Ahí está. Miren, yo les muestro. Estamos a una cuadra de Avenida Alem. Esto es la Valle al 1400. Pero acá, esta es Miguel Lillo. La calle esta de la esquina, exactamente. Y que acá ya empieza a ser como un poco más desértica la zona. Incluso estamos haciendo esta nota en la vereda y creo que todos estamos intranquilos porque escuchamos una moto y empezamos a mirar para todos lados. Vos sos vecina. Vecina del frente de la panadería. ¿Es una zona insegura que fue siempre o últimamente creció más la delincuencia? Siempre ha crecido. Ahora ha crecido un montón. Por más que no ande la policía. Antes la teníamos sobre la avenida, estábamos más tranquilos, pero ahora no hay nadie, nadie que nos cuide, que nos proteja. Por eso nos eligen los senadores diputados que quieren voto, vienen buscando solución y no hacen nada. Pero acá es zona de nadie. Todos estamos con miedo. Hasta a mí un perro me lo golpearon. No sé qué quisieron hacer, me lo dejaron quebrado. Ya tengo tres meses el perro. Pero nadie hace nada. Y estoy pidiendo al intendente o al gobernador, hagan algo, porque ya no hay paz. Salimos con miedo a la calle. Con miedo. Ya no se puede trabajar tranquilo. Ustedes también un día de descanso, un día solamente un domingo, de trabajar toda la semana. Salen en familia. Ahí está la casa llena de rejas, totalmente enrejada. Y aún así vienen personas y les desvalijan la casa. Sabemos que no solo pasa solo en el barrio, sino que nos acabamos de enterrar que en este principio de semana le pasó a Colombia y Garmendia, que también es en plena avenida. Sí, sí, en la San Lorenzo y Alem. Yo creo que tenemos que actuar de alguna forma, querer ese Tucumán. Porque Tucumán es lindo. Si yo me vine a vivir acá, no es porque fue un capricho. Es lindo. Ahora, ¿qué le voy a decir al turista de Tucumán? Lo de Colombia y Garmendia, bueno, me acabo de acordar que fue en la San Lorenzo y Alem y también en la San Lorenzo y, perdón, en la Crisóstomo y Alem fue el asesinato de Ana Dominé. Así es. Así que estamos en la misma zona. Exactamente, a metros, a una cuadra estamos. Sí, sí, sí. Acompañamos a la familia, a todos. Y nos da bronca que por ella estamos luchando, hacemos campaña para que nos unamos entre todos. Sí. No puede ser que esta delincuencia tenga más ley a los delincuentes que a la gente honesta. No te venden, exactamente. No te quieren vender armas, tenés que ir a una academia. ¿Dónde se ha visto? Y así lo mataron al malevo Ferreira, que él veía la injusticia y ustedes lo metieron preso. O sea, se murió de pena. No es justo. Queremos justicia. Queremos que los delincuentes vayan presos. Dejen de robar. Estamos cansados que nos roben. Las pequeñas cosas que nos dejan los seres queridos y vengan estos mangas de delincuentes, porque no puedo decir otra cosa, que te están robando un celular, que te ha costado una fortuna y ahora te roben por dos pesos, lo venden ellos. Lo más triste es que muchas veces cuando los encuentran estas personas es difícil recuperar las cosas que roban y por otro lado, cuando los agarran resulta que tienen antecedentes, que no es la primera vez que están por la misma causa. Sí, eso es lo más triste, porque bueno, uno ya perdió y perdió lo que queremos que se separe. Porque yo ya perdí todo lo que perdí y bueno, no sé cuánto tiempo me llegará a recuperarme. Yo soy docente, mi trabajo me cuesta muchísimo y ahora lo único que... Aún no te cueste juntar la plata y comprar las cosas, pero son cosas que las compraste. Así que no interesa el tiempo. O sea, sí duele mucho cuando lleva mucho sacrificio adquirir algo, pero lo mismo, aunque no te lleve mucho tiempo, son cosas que uno adquiere con su trabajo para que venga otro. Y todo lo que eso conlleva, lo que hablábamos recién, el miedo, que seguramente hay algún ruido en la puerta y ya pensás, volvieron. Bueno, esos mismos los tuvimos los primeros tiempos que vivíamos acá, pero porque era nueva también la zona y entonces nuestra... también ignorancia nos costó un poco acostumbrarnos. Yo el lunes me tomé mi día de descanso para poder empezar el martes mismo a trabajar porque si yo no salgo, no gano. Yo soy comerciante y con todo eso, son 20 años que trabajo en eso, pero empezar a remar de vuelta, como si fuera que yo arranco mi actividad de primer día, antes no pasó nada. Nada. Y eso no pasa solo a mí, por eso que la invitación no va solo con respecto a lo que me pasó a mí, va también al ciudadano que vive en otro barrio, porque todo es todo lo que nos puede pasar. Todos tenemos algún conocido o nos pasó a nosotros personalmente, así que lamentablemente hoy le pasó a Silvia, a su familia, a la vecina acá también tuvo... Hay otros vecinos que también sufrieron hechos por miedo. A que vengan de vuelta y hacer declaraciones. Todos tenemos miedo ya, estamos cansados de que nos sigan robando. Señor gobernador, señor intendente, hagan algo, hagan algo. La gente se le va a ir a decir, por favor, justicia queremos, justicia. Más que justicia diría, seguridad, porque después no hace falta pedir justicia, si uno tiene ya seguridad. Es pedir justicia por algo que ya pasó, estamos en la misma. Hay que evitarlo a eso. Prevenciones. Es como si yo estuviera mal y bueno, me lo dejo que pase. Y no. Mayor presencia policial, pero que que conserven en la zona porque muchas veces asignan refuerzos de la policía que están dos semanas, una semana y después ya no hay más. Allá pasó lo mismo, acá otra vez. O sea, que haya sobre todo en estos horarios que circula poca gente porque no se puede salir ya de la casa. O sea, circula poca gente y no puede salir porque no sabés qué te puede pasar y ya terminás agradeciendo que no te pasó nada. Pero perdés todo. O sea, que es muy, muy complicado. O sea, pedimos eso, que haya más vigilancia, que haya más presencia para prevenir sobre todo estos hechos. que la justicia actúe también, que proteja a quien realmente quiere seguir adelante. Bueno, muchas gracias, espero que esta nota sirva para algo, por lo menos para que le den solución a los vecinos de la zona. Muchas gracias, lo voy saludando de uno. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Gracias. Bueno, esto es lo que está pasando en Ciudadela, la inseguridad nuevamente en esta zona. Esto es lo que le queríamos mostrar desde los primeros. Muchas gracias por haber estado ahí. Para más información, los esperamos en losprimeros.tv. Gracias. Gracias.